¡Enfalmero! ¡No quiero vivir de lo porno! ¡Sero un multimillonario! ¡Que la gente patinea y diga! ¡Que viejo de mierda! ¡Y a mí me chupe un huevo! ¡Lo que vos pienses o sea! Cuando seas jubilado Quiero que me de un infarto Por tomar como un marrano y fumar hierba Quiero que me metan preso Por violencia y por exceso Quiero estar hasta el cuello En una cámara de gas Escuchar canciones viejas Y escucharme a las viejas Aferrarme a mi guitarra Como si nada quisiera Que la gente pase idea Y la gente sobre mierda Y a mí me chupe un huevo Lo que vos pienses o creas Oh, oh, oh